Música Es una movida muy grande, un montaje muy grande, muchas novedades. Es inolvidable, es algo bonito. Es una cosa importante para Salamanca, lo cual yo creo que si vuelve a Salamanca como ciudad, claro. Ha dado vida a Salamanca estos días y muy bien. A ver, a ver quién está, a ver quién es. Es una película, te preguntan como si, no sé, como si nosotros supiéramos algo, que nosotros no sabemos nada tampoco. Le viene bien a la ciudad y en general a todos. Siempre que sea para el bien común, pues bienvenida sea. Los que no tenemos nada que hacer, pues en vez de ver obras vemos esto. Ah, pues a mí me parece estupendo. La pena es que no me han llamado. Esto es bueno para Salamanca, ¿vale? Lo que pasa es que es una imagen muy bonita que no se encuentra en todos los sitios. Nos han aparcado aquí y no vemos nada, pero bueno. ¡Para jubilarte al fenómeno, macho! ¡Un barullo! ¡No! ¡No! Gracias.